Se llevó a cabo la carrera de carros de balineras en las instalaciones del Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, donde seis equipos reunieron a estudiantes y docentes en prueba de la semana universitaria, desarrollando una actividad recreativa en una pista informal, diseñada desde los parcaeros altos de la universidad hasta la glorieta de entrada, ida y vuelta. El ganador esta vez fue el equipo naranja, perteneciente al programa de electromecánica. De segundo llegó el equipo de medicina, veterinario e isotenia. Todo estaba escrito cuando apareció el último equipo que se llevaría el tercer puesto y la gloria en el podio, pero todo cambió, un extraño movimiento y se desbarató parte del vehículo de balineras, que fue rebasado por otro equipo perteneciente también a electromecánica que con regocijo llegó a la meta. Estenuados y con alegría de haber participado y por qué no ganado, en las mangas se veían los participantes sin aire y con los calambres producto de su esfuerzo, pero con la satisfacción de haber alcanzado la gloria.